hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que la cantante barranquillera Shakira confirma segundo concierto en barranquilla y la guacherna se reprograma la segunda fecha de concierto en su ciudad natal será el viernes 21 de febrero y la guacherna será el sábado 22 de febrero porque toda barranquilla lo pidió luego de un consenso con carnaval s a comunidad y representantes de los hacedores de la fiesta la noche de guacherna se reprogramará para el 22 de febrero para que Shakira realice una segunda fecha de conciertos en su terruño el anuncio lo hizo el alcalde Alejandro echar a través de su cuenta de x en el que afirma que el viernes 21 de febrero la barranquillera se volverá a presentar luego de su primera aparición el jueves 20 de febrero esto obligó a modificar la tradicional noche de guacherna programada para el viernes 21 de febrero y por la cual artista había modificado la primera fecha que hizo oficial porque toda barranquilla lo pidió Shakira tendrá un segundo concierto el viernes 21 de febrero del 2025 queremos que todos vivan este momento histórico gracias a un consenso con carnaval comunidad y representantes de los hacedores la noche de guacherna se reprogramará para el 22 de febrero será un fin de semana inolvidable para mostrarle al mundo cómo se baila en barranquilla así público el alcalde en su cuenta de x y y y Gracias por ver el video.